Soy Javier de la Cueva, soy abogado y me dedico a temas de propiedad intelectual, temas de redes, temas de proyectos tecnológicos y a divertirme fundamentalmente con los bienes digitales. Todo el entorno de Internet es propiedad intelectual, con lo cual la propiedad intelectual es algo que está dentro de Internet, pero no solamente dentro de Internet, sino que el propio marco, el propio paquete dentro del cual metemos a esa propiedad intelectual, también es propiedad intelectual. Así, los protocolos de Internet, que son la infraestructura de Internet, es una propiedad intelectual, pero es una propiedad intelectual libre, es una propiedad intelectual que nos regalaron los ingenieros a partir de 1986 a través de toda la documentación, ese gran cuerpo de documentación que son los Request for Comments, que son los RFCs, donde están todos los protocolos de Internet y donde uno de los RFCs lo que dice es que esta documentación se puede libremente distribuir, se puede libremente difundir y se puede libremente copiar. Con lo cual, el propio entorno de Internet es una propiedad intelectual libre, y dentro de Internet lo que se están utilizando para la transmisión tanto de la propiedad intelectual privativa como de la propiedad intelectual libre. Pero la gran arquitectura de Internet, toda es propiedad intelectual y además es libre. Las licencias libres, precisamente estos RFCs que he citado antes, lo que ha generado ha sido el cambio brutal de lo que es la sociedad. Estamos entrando o estamos ya dentro de lo que es la sociedad de la era digital y por tanto no se podría concebir un nuevo entorno económico sin que previamente existiera esta era digital. Ahora bien, precisamente este entorno económico en el que ya hemos entrado es un entorno económico invisible. ¿Y por qué digo que es invisible? Porque es un entorno económico que no está dentro del PIB. No se puede medir en las actuales métricas económicas. ¿Cuánto valen los protocolos de Internet? ¿Cuánto vale GeneoLinux? ¿Cuánto valen los servidores de los nombres de dominio? ¿Cuánto valen esos programas? Es absolutamente imposible saber. ¿Cuánto vale la Wikipedia? Sí que podemos saber cuánto vale la enciclopedia británica porque pertenece a una empresa, pero no podemos saber lo que vale la Wikipedia. Aunque sí que se puedan hacer calculos aproximativos, ¿cuánto vale la hora de persona colaboradora en la Wikipedia? Si lo están regalando. Ahora bien, ¿un país con Wikipedia es más rico que un país sin Wikipedia? Obviamente un país con Wikipedia es mucho más rico, pero en cuanto, por lo tanto, los entornos que se han generado precisamente a través de la utilización de licencias libres no existen dentro de la métrica tradicional de riqueza de las naciones, pero precisamente son el sustento de la riqueza de las naciones. Si un país no tuviera Internet sería un país absolutamente pobre. Y ahí está donde está esta riqueza de este gran procomún digital del cual todos nos servimos y que nos fue regalado, repito, libremente por los ingenieros desde 1986 para acá. El emprendedor lo que le ofrece son las ventajas de que la única limitación que tiene es su propia idea, su propio esfuerzo, su propia imaginación. Ahora bien, obviamente, esto que es una ventaja para unos emprendedores es un desastre para otros emprendedores. La libertad se tiene que saber utilizar. Si hay alguien que no sabe utilizar la libertad, evidentemente, o si se ahoga o se asfixia o le produce vértigo, la libertad obviamente no va a ser ninguna ventaja. Hay emprendedores que lo que buscan siempre son entornos en los cuales ya sepan perfectamente lo que tiene que hacer y cómo moverse, pero aquellos otros en los cuales todo sea libre y todos los campos estén abiertos para la pura imaginación y para la pura creatividad, obviamente son entornos que son mucho más complejos para ese tipo de emprendedores. Este tipo de entornos es fantástico precisamente para la gente rica en imaginación y es muy malo para la gente que lo que siempre va es depredando las ideas ajenas. La información que es los objetos de nuestro trabajo ya es diferente, es una información que la tenemos distribuida, pero no solamente está cambiándolo a nivel de lo que es el objeto del trabajo, el objeto de la actividad, sino que también lo está cambiando a través de cuál es el proceso de la actividad, a través de la generación de redes, a través de la generación de organizaciones reticulares donde ya no prima tanto la jerarquía, sino que lo que prima precisamente es la conexión entre los nodos que puedan tener un intercambio de información entre todos ellos. Estas organizaciones reticulares se fundamentan en otro tipo de reglas y la dispersión es mucho más importante que la concentración de información. No nos olvidemos que además estos sistemas reticulares lo que permiten es la intervención por parte de los clientes, por parte de los usuarios en el propio producto y de esa manera las organizaciones se pueden enriquecer muchísimo de la interacción con sus usuarios. Uno de los ejemplos, y fíjate que es un entorno realmente, debemos fijaros que es un entorno que fue realmente cerrado, era el de Microsoft que lo que hacía era sacaba productos inacabados y eran los usuarios de los mismos los que verificaban la existencia de virus y reportaban cuando se producía un determinado virus y luego de ahí surgió la posibilidad de hacer esas pruebas, por tanto no a través de los ingenieros de dentro de la empresa, sino de gente de fuera. Pero eso que en su momento fue una gestión empresarial muy buena para una empresa y que lo que hacía era sacaba productos inacabados, sin embargo ese concepto deshonesto de lo que pudiera ser el acabado de los productos ha sido modificado y actualmente ya lo que sí que existen es muchos productos donde la interacción entre los usuarios y las propias empresas lo que está generando es una mejora de la capacidad de los productos, a pesar de que todavía tenemos siempre el peso encima de la obsolescencia programada que hay que acabar con ella, obviamente.